Amado Dios, poco a poco la noche se ha ido aclarando y la aurora de la mañana nos anuncia la llegada de un nuevo día. Qué hermoso es poder despertar, sentir tu presencia y reconocer que tú estás siempre a mi lado dándome la sabiduría necesaria para conducir mi vida por la senda del bien y del amor. Señor, en este día quiero darte gracias por estar siempre presente con tus brazos abiertos y listos para acogernos en tu misericordioso corazón. Gracias por prodigarnos todo lo necesario para mi sustento y el sustento de mi hogar y gracias por bendecirnos cada día y aumentar nuestra fe. Es maravilloso vivir en medio de la certeza que da tu compañía, pues si tú estás con nosotros entonces nada habrá de faltarnos. Padre Celestial, en esta mañana quiero pedir tu guía y tu protección. Por favor, mira mi vida y la vida de mi familia, ayúdanos a salir siempre adelante, a cumplir nuestros sueños y sopórtanos y acompáñanos en cada una de las batallas que tengamos que librar. Te suplico que nos orientes en nuestras actividades y obligaciones diarias, en el hogar, en los estudios y en el trabajo. Danos la fuerza y la voluntad para dar a cada instante lo mejor de nosotros mismos y concédenos un corazón noble que sea capaz de compartir. Apoyar a los más necesitados y aportar en la justa medida al sueño conjunto de construir un mundo mejor. Te pido también por todo aquel que está despertando en esta mañana con tristeza o alguna necesidad. Te suplico que cada persona en el mundo pueda sentir la grandeza de tu mano obrando y al mismo tiempo pueda comprender que tus planes son perfectos y que cada cosa que sucede tiene una razón de ser. Amado Dios, gracias por este nuevo día que sin duda será mejor y diferente al de ayer. Hoy confiaré y aceptaré los planes que tú tienes para mi vida, porque tú eres bueno y siempre me llevas por caminos de bienestar y bendición. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿a qué compararé la gente de este tiempo? ¿A qué se parece? Se parece a los niños que se sientan a jugar en la plaza y gritan a sus compañeros. Tocamos la flauta y no bailasteis, cantamos canciones tristes y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni come pan ni bebe vino y decís que tiene un demonio. Luego ha venido el hijo del hombre que come y bebe y decís que es un glotón y bebedor, amigo de gente de mala fama y de los que cobran los impuestos para Roma. Pero la sabiduría de Dios se demuestra por todos sus resultados. Hay un dicho castellano que dice que hay personas que ni comen ni dejan comer. Siempre tienen razones para excluirse. Buenos argumentos para la crítica. Excusas que hacen más difícil la vida y la convivencia. La naturalidad es un valor evangélico. Es la espontaneidad que acepta siempre lo bueno.